buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo si os acordáis el episodio anterior estábamos aquí asaltando a los rusos ya están en las últimas a ver si pueden caer ya de una vez por aquí tenía divisiones sin asignar la república de kenya se ha unido a los aliados lo que tiene chavales de que estás en una partida y de repente te sueltan de que hay gente que se une a otros bandos o sea kenia pública de kenya república de tanzania veo por ahí también hostia que lento va a ver si hay suerte ya desde arriba se ve sobre todo por el sur ha avanzado lo que me gusta es ver casi una una áfrica descolonizada casi salvo por esto por la zona de bélgica el resto está guapísimo y bueno falta aquí paquito el chocolatero que de hecho sigue el verdad grande objetivo de ver qué pasa aquí con todo el respeto vale vamos a liberar a ver ucrania bielorrusia azerbaijan armenia georgia va pues si tuviera que elegir una que no libero va a ser esta ah porque la han hecho títer o que si su títer de usa nada yo ya paso si se queda con los rusos que se los quede fin de la guerra civil pero el fin de la guerra civil como ha quedado tela a ver quién quiere subir ni idea pero bueno espada en españa al final quedado rarísimo de hecho al final sea se han liberado o sea polonia tenemos ahí en la república de ucrania república de bielorrusia que me sorprende ahí la partición que le han hecho no y con la bandera de letonia de georgia partido socialdemócrata el musab y ahí ya están los trudovics república parlamentaria república de tuba república de kazajistán que me sorprende ahí la partición que le han hecho no de uvec república de turquemistán si esto está rarísimo pero bueno alianza y centro europea está guapísimo y no sé si puedo ir a por paquito tiene 13 ya ves tú y la capital en aquí ¿no? embalado madre mía tú qué risas van a ser estas pero venga aunque espérate hay una mando 4 vendría a ser mando 2 mando 1 mando 4 este candela pacto de no regresión ahí está ahora españa ahí va a bajar hostia ha cambiado el color y todo federación rusa ahora está en verde hostia hostia entre 7 y 9 que se han quedado pues la india se une a nosotros voy a llamar a todo dios se ha unido todas las repúblicas y ahora bueno a ver a ver qué pasa con el tema porque a ver esta alianza vale superamos el número ya esto ya imparable la verdad como lo veo imparable mira estos tienen 2 es que aquí hay 13 y todo va de hecho me asombra que se hayan podido meter en un facción cuando tienen esto o sea que acaban de salir de una maldita guerra civil consejero militar y llamados de vuelta el deterioro de las relaciones con china ha hecho políticamente irrealizable mandarse una misión militar en su país a Sandra Day y el resto de nuestros consejeros se han llamado de vuelta contra el bolchevismo pero es que lógico y normal ya hemos cumplido el objetivo así que no le veo mucho sentido continuarlo 44 pues venga vamos a ponernos con esto porque vamos ahí venga por ello vale Rusia nos pide paso yo por mi vale va yo ahí de momento me voy a quedar que ahí hay que vamos darle caña ahí Alemania otra vez Alemania vuelve a ocupar todo lo que faltaba ¿no? hostia ¿qué ha pasado aquí en México? Belice ¿qué ha hecho? Belice ¿qué ha hecho? ah bueno es verdad que todavía sigue la guerra civil por lo tanto pero república soviética de México es que es lo que me da risa como se ha hecho un estado ateo subido por los comunistas es una guerra entre católicos contra los ateos realmente lo que siempre quieren hacerlo es estado ateo o sea siempre los ateos siempre buscan destruir a los católicos pues al final pasa lo que pasa ¿qué es esto? a ver si podemos poner a reparar ahí todo y y luego ya pues vemos qué pasa de momento Japón tiene que estar over Cheto y yendo para allá así que de momento creo que se quede esto tranquilo a ver ahí se lo de la alianza centro-europea tenemos dos ahí la India y demás a ver si ahora nuestros nuestros aliados apoyan ya me he escuchado como un perro y me ha me ha sobresaltado estamos haciendo un franco ¿no? de que hizo así y luego ala pues ya quedas una bolsita ahí con Madrid aunque bueno ya está en capítulo así que esto va a ser más gracioso va de hecho es república gabonesa le han dejado ahí a la isla a la isla a la isla va ahí ya y caen todos en el alcázar ahí todos muertos en el alcázar ahí ya está eh tranquilito que se quedó todo igualmente la serie es que lo peor es que no quería alargarla mucho pero bueno como es último episodio vamos a hacer o no sé si último episodio ya veremos eh aquí bueno eh han han cerrado un poco bien le falta un poquillo pero bueno vamos a ir a la India y vamos a apoyar a para evitar que caigan a toda costa vamos Reino de Croacia sonido de la Confederación Yugoslava como vale república de Tuba pero o sea pero sin comunismo que es lo divertido Somalia Reino Unido de hecho se ha quedado con la zona italiana que cabrón es el Reino Unido que lo liberen y ahí unifiquen en esa zona de Somalia es que mola Alemania Alemania al final se ha hecho con el trono con el trono el trono español madre mía otra vez pacto en agresión vale a ver tenemos para bombas atómicas así que pues nada a darle a más bombas atómicas mejor que mejor ¿no? así estamos vale o sea básicamente también que nos sale como que no hace falta importar ni exportar o sea da igual a ver si ahora mis tropas llegan bien y podemos ahí hacer retroceder a los japoneses en su expansión por el sur 44 todavía no llegamos al 45 gastamos 100 lo que me gusta es ahí el tiber neutral con con el gobierno de vamos con la regencia ahí que van de hecho por ahí también están los italianos pero me gusta la india independiente y se une a los alemanes es que al final han hecho la descolonización y les les ha cagado todo realmente descolonizar les 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 putea que da gusto por lo que veo publicar gelina no a ver no vale le voy a dar ahí para que avancen y se note el peso de nuestras tropas sobre las japonesas además llevan mucha guerra y tienen tantas que yo creo que es vamos o se han quedado sin manpower o vamos o es o son muy baratas porque vamos japón con lo que tienen no no deberían tener tropas ahí buenas a ver ahí encerrona no pero pronto bueno no al final no hay encerrona pero bueno les estoy haciendo retorce a los japoneses para que la india recupere vale podemos tirar hacia la bomba tomeca ya vale a ver que tal vale ya podemos tirarle 50 además china no tiene todo su potencial también reforma constitucional inflación por imperio inflación no me jodas el dinero emitido por el gobierno vale cada vez menos el para exquisitivo está cayendo algunos productos o son más equilibrados para gente con contactos el dinero dice ah no dice algunos productos ah vale vale les hemos hecho ahí retroceder de hecho aquí han recuperado la isla o sea japón debe quedarse flipando o sea fijaos con cuántos países está en guerra y la india y subiendo no sé o sea es muy bestia esto pero bueno a ver si podemos aniquilar aquí abajo ahora la india digo la india a los chinos y a los japoneses por supuesto malades venga uff encerrona vamos para abajo en esta guerra he perdido esto y aquí todavía no me salen los lo que ha matado a los alemanes aunque me encantaría y salir ya porque no sé qué bien lo estoy haciendo o qué mal aunque no creo que tarde mucho en salir la verdad si aniquilamos a todos esto va a ser donde se vea sobre todo aunque también puede ser que Rumanía esté como está participando también que se dé no vale ahí están luchando bastante bien hay que que vayan bajando de hecho creo que estoy yo pensando que iba a ser el último episodio y no creo que voy a alargarlo un poquito más lo que dure el tema de Japón yo creo podría dar buena serie aunque me da pena ver que Sudáfrica no ha liberado aquí a a Namibia o sea y Portugal todavía tiene colonias y bueno incluso Bélgica tiene colonias me lo he encerrado allá de hecho están desgastados porque no tienen ni puerto seguro ya esto ahí van a caer Filipinas ah mira la India de hecho es el que más ha matado que es de los nuestros hay uuuu overrun ahí vale lo que si me va lento me sorprende también es cierto que estamos ya por el 45 46 y ya en esta fecha se nota madre mía pues ya esto van a palmar si ya ya estamos en tercer lugar los alemanes estoy intentando hacer más tropas pero esto ya sin que nacionalista ha caído en poder de la India ¿no? ahora lo que haremos será ir por aquí para evitar que la India caiga ¿no? ante todo segundo lugar que nos ha puesto menuda aniquilación y de aquí pues ya veis vosotros cuánto cuánto hay que subir ¿no? a ver qué tal lo que me joda ha sido lo de que España se uniera a los japoneses pero bueno la India se ha querido unir a nuestra facción y yo he aceptado porque la India realmente es un peso fuerte o sea China y la India para mí son los dos gigantes asiáticos sin contar Japón por el tema pero contando sobre todo por ejemplo en población y capacidad humana o sea tú les das un buen potencial industrial a Japón y a digo a Japón a China y a la India y te la pueden liar bastante bien a ver ahí nos vamos a meter y a ver qué tal Japón va a caer es que va a caer o sea si están fatal de hecho están ahí con con el de tirando de adultos y van a empezar a perder industria saco mientras que están en guerra contra medio mundo aunque es cierto que es más desorganización pero si le sale algún país por ahí pues se encontrará que está rodeado básicamente o sea España habéis visto el ejemplo o sea que que rápido le hemos cogido yo todas sufrir y ahí van cada vez llegan más hombres a ver pues no sé habrá que ir actuando nada igualmente creo que si lo voy a dejar es que no sé si dejarlo como último episodio más que nada pues no sé es que no le veo tampoco mucho futuro no es que no también merece ser continuada también porque quería liberar España y meter ahí hazaña y sus hazaña y sus hazañas como dicen ¿no? ay sería gracioso lo libera ahí como un pupete que de hecho por eso ocupé la parte de España pensando en que digo prefiero ocuparlo porque como si no si no lo ocupo la voy a ligar me hubiera gustado ver Malta fascista de hecho tiene un buen nivel me sorprende nada hay ecos del intervencionismo pero le va a tirar hacia el fascismo una pena más que nada porque el fascismo de Malta no sé si ponían no sé si podías hacer que Malta fuera como tipo orden monástica no sé si me entendéis de hecho me acaban de dar unas muy buenas ideas de serie o sea jugar en Millennium Dawn con Malta sería casi vamos como imitar lo que hice con Macedonia ¿no? pues lo voy a dejar por aquí en el próximo vídeo veremos que pasa creo que lo voy a continuar aunque sean dos o tres episodios más porque si no también es cierto que ocho episodios no lo veo la gran cosa y es cierto también que he estado buscando alargar los vídeos entre los 20 y 30 minutos pero eso a que lo sepáis vale que a partir de ahora lo voy a intentar cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo deos volt ¡Gracias! Chau!